Nos hace mucho mal, nos hace mucho mal. Yo creo que ahorita los bolivianos necesitamos muchas cosas, pero además de psicólogos, ¿no? Porque desde el 2019 estamos afectados con la pandemia y con la situación política. Los dos lados podrían tener sus argumentos, etcétera, pero estamos muy polarizados. Y a mi modo de ver, lo único que nos salvaría es declarar una amnistía. No olvidar los juicios, sobre todo los económicos, ¿no? Pero que las personas puedan defenderse en libertad. Inclusive aquellos que han sido desterrados el 2003, ¿no? Son muchos años ya de destierro. Hay personas que realmente no lo merecen. No sabían qué estaba pasando ahí. Eran ministros, pero bueno, no son los que han dado la orden. Pero ya son muchos años de destierro. Y que vengan y asuman, se defiendan en libertad, pero en libertad, ¿no? Entonces una amnistía. Y claro, cuando hay juicios de daños económicos, como el del Banco Unión, eso no, ¿no? Por supuesto. Pero la cuestión cuando es puramente política, pues debemos dejar de. Y en las redes, ¿no? Estas polémicas que han hecho saltar posiciones radicales, racistas, de uno y otro lado, ¿no? Hay líderes indígenas llamando a los blancos extranjeros. O líderes o gente blanca burlándose de la cuestión étnica, ¿no? De los indígenas. Estos extremos son muy malos para la democracia. Lastimosamente, por ahora, no hay un lugar para el centro, ¿no? No hay un lugar para el centro izquierdo o para el centro derecha. Los dos discursos que predominan son los extremos, ¿no? Y eso hace daño a la democracia.